Hola gamers, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver la etapa 10 y la 11 de elemento especial del inferno que quedan 11 días para que termine, así que le tenemos que ir dando caña e ir avanzando es verdad que seguramente lo desbloqueé ya la semana que viene, esta semana tranquilito seguimos avanzando prácticamente para intentar conseguir el máximo número de planos posibles y ya la semana que viene aprovechamos y desbloqueamos el inferno o no, quién sabe dependiendo de cuántos planos me falten, porque a ver, es verdad que tengo muchos tokens pero esos tokens van mucho para las parkour, así que nada, vamos a ver y en la etapa 10 tenemos el Infinity Project Black S, que necesitamos un rango de 2305 ¿Qué quiere decir 2305? Quiere decir el coche subido al máximo de estrellas y además con una pieza épica que hace falta, que en mi caso ya tengo pero vamos a aprovechar, ya que vamos a subir este cochecito, para reclamar que por cierto, va a terminar ya la locura de caza de coches del Porsche y no he conseguido al final llegar a mejor 5%, lo he estado intentando hasta ahora que como veis quedan 12 minutos, pero ya lo dejamos, ahí se queda y en mejor 25% no he conseguido ni siquiera bajar el tiempo que ya había hecho de 39.2 me ha acercado ese 39.2 y lo que más me molesta es que iba con un intento que sabía que iba a bajar de eso, iba a hacer 38 algo, el problema no sé cuánto es el algo probablemente hubiese sido alto y me hubiese quedado también en mejor 25% pero no lo hemos conseguido, no puede ser pero nada, vamos a reclamar la locura de caza de coches del Infinity Project Black S y a ver qué tal, qué es lo que nos sale tenemos una pieza épica asegurada, pero luego tenemos 10 sobres del evento que igual me sale alguna pieza épica más donde quiero que me salga pieza épica es en el otro pero vamos a ver este por el momento bastante horrible, bastante horrible, bastante horrible ¡Oh! y justo la última va y me sale una pieza épica bueno, pues me quedo a una sola pieza épica de Maxear el Infinity Project Black S a ver, es verdad que no hace falta en dorado pero solamente con una piecita épica así que vamos para el evento especial y vamos a ponerle una pieza épica en la velocidad punta que lógicamente este coche es lo que más da con muchísima diferencia de hecho fijaros aquí tenemos, nos dan 39 y si le pongo aceleración, que creo que tampoco dan tan mal dan 11 o sea, para que veáis qué gran diferencia o sea, lo primero seguro la velocidad punta y luego ya tendría mis dudas en cuál de las dos aquí nos dan 11 en manejo que nos dan, nos dan 9 y en aceleración, en nitro que diga, nos dan 13 entonces nada, lo podemos dejar ahí venga, vamos a poner también nitro y dejamos aceleración que probablemente sería la siguiente para poner pero siempre hay que dejarse por lo menos una pieza épica si luego queremos que nos salga en la tienda que no sé si esta sale en la tienda deduzco que sí pero por lo menos tienes que dejar siempre una pieza épica sin poner ¿de acuerdo? para que lo tengáis presente y luego ya cuando salga una pues ya veremos si lo compramos o no lo compramos para tener endorado este coche puesto que tampoco creo que sea un coche que lo usemos tanto entonces nada, le damos caña que hay que hacer solo tiempo por cierto no, 6 acrobacias ok 6 acrobacias solo lo tenemos que hacer un par de veces así que tampoco pasa nada etapa 10 el Caribe Complejo Paradisiaco 2 de Mayo vamos a darle cañita a esta etapa 10 y 11 yo creo que de aquí al final voy a ir haciendo etapas de 2 en 2 en vez de 3 en 3 de 2 en 2 ya que empezamos a tener bastantes planos para recolectar por cada una etapa 10, inferno automóvil, inferno y tenemos que hacer 6 acrobacias eso sí, solo un par de veces y luego tenemos un montón de planitos oh bien a ver, las 6 acrobacias yo creo que no tendremos problema aunque ya veremos ganamos aquí un pulso de nitro vamos 2 acrobacias aquí quizá no estaría de más hacer giros 360 pero aquí vamos con otras 2 vamos 4 acrobacias pues quizá no hubiese estado tan mal ahí porque si no me vas a obligar ahora a tomar lógicamente el giro de tonel que eso sí que lo podemos hacer no hay ningún problema pero que gire 2 veces que no siempre gira 2 veces aquí aquí solamente gira 1 así que le hemos tenido que dar ahí un giro para hacer las 6 acrobacias que sí que lo hemos conseguido y creo que el tiempo sin problema ¿no? terminamos la carga 6 acrobacias ojo eh nos dan 200 tokens no viene nada mal lo único eso que hay que hacer 8 planetas vamos a conseguir y 2 piezas épicas del inferno vamos a conseguir bastantes piezas épicas del inferno ojito ya vamos 16 o sea el tema de de los planos está más complicado pero el tema de las piezas épicas se van a conseguir unas cuantas no sé cuántas van a hacer falta para maxear el coche pero conseguiremos bastante sabes lo malo lo de siempre que no tengo ni el Fenir ni el Tech Rules no me están saliendo ni Fenir ni Tech Rules ni inferno en el MP2 a ver si tenemos suerte y me sale algo igual las últimas esos que son de 6 en 6 pues ojalá y me salgan 6 del inferno y 6 de Fenir y 6 de Tech Rules o todas 6 y 6 y 6 del inferno oye sería lo suyo ¿no? siendo el inferno ahí creo que voy a hacer 360 en la zona que os he dicho porque va a ser más cómodo ahí para conseguir las 6 acrobacias por lo menos solo una vez porque vamos 2 y si no nos va a costar un poquito entonces nada le damos un poco caña antes y damos 1 2 3 ya hemos conseguido ¿no? todas las acrobacias yo creo que sí por si acaso pillaremos el giro de tonel pero creo que los cálculos me salen que ya nos incluso nos hemos pasado por una ay que pena ahí quería un Show Wave ya que vamos a pillar este giro de tonel pues aprovechamos y le damos un Show Wave hombre ahora ya segurísimo el tema de conseguir el tiempo no es difícil así que conseguimos 1.13 un poquito peor que antes ¿no? yo creo que antes no hemos hecho 1.12 pero bueno terminamos la carrera 6 acrobacias son 200 gencitos y bajamos bajamos de 1.19 bajamos de 1.18 me sobran bastantes bastantes segundos así que ahí tenemos todavía podemos conseguir otros 6 planos adicionales o sea que que hay que darle bien de caña a este evento que gracia me hace que esta vez lo que más nos termina en la carrera venga vamos a hacer otra y luego pasamos a hacer 3 de la etapa 11 pero se podría hacer 8 enteras conseguir todos los planos ahora ya a partir de ahora a partir de esta etapa 10 es cuando se empiezan a conseguir bastantes planos del inferno voy muy poquito pero ahora esta etapa 10 la 11 la 12 la 13 etc bueno unas son del inferno esas no se consiguen pero el resto si que se consiguen bastante así que nada le damos cañita terminamos esta etapa y ahora si que vamos a intentar hacer tiempo no voy a pillar no voy a pillar ese salto es que no me gusta demasiado pero pillamos estas botellitas vamos a ir rápido a 293 km por hora todo el rato derrapo ahí un poquito para encarar esto con showway derrapamos un poco de showway pillamos botellita casi la máxima velocidad claro que si nitrofreno nitrofreno muy bien ese saltito muy bien todavía no habíamos pillado la máxima velocidad se ha cortado un poco pronto pero no pasa nada nada eso no merece mucho la pena pegarte a esa pared la verdad venga pilla velocidad no 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 he dudado he dudado entre saltar y no saltar y como se nota que cuando dudas lo acabas haciendo a medias seguramente hubiésemos hecho mejor tiempo si no la llegamos a liar en ese tramo final bueno ya lo hemos conseguido 100.000 más oye por cierto que bien dan de créditos y de tokens ojito bien 18 entonces todavía tenemos pendientes 5 más o sea que nos van a venir bastante bastante bien bueno vamos a darle caña la etapa 11 que igual que la anterior nos dan 300 tokens y más no antes daban 200 ahora dan 300 sí giros de tonel 5 ok y en este caso solo una pieza épica vale vale en la anterior nos daban 2 en este caso nos dan solamente una pero bueno no pasa nada todos los coches te los piden al máximo de estrellas y con algunas piezas épicas yo por suerte todos los coches sí que los tengo con algunas piezas épicas no he tenido ese problema pero sí que hay gente que oye que el J no lo tenía con alguna pieza épica entonces tenía que haberlo comprado este es ya te digo la temporada de piezas épicas entre el que nos van a pedir el Pagani 918 y el Huracán en Dorado y aquí nos piden todos estos coches con alguna pieza épica que vale que eso no es tan complicado pero hay que tenerlas y si no tienes alguna pues vas a tener que comprar ahí vamos a tope muy buena vale no me he equivocado disculpad pensaba que era por ir por vale esto de no saber el circuito pensaba que era el tramo de que se va por el otro lado me parecía raro que no hubiese venido el tren porque el que se va por el otro lado te tiene que venir el tren de frente y yo decía ¿por qué no viene el tren? pero aún así no sé por qué he pensado que era que era ese circuito bueno no pasa nada todo solucionado venimos por aquí le damos giro de tonel que había que hacer unos cuantos giros de tonel ¿no? no sé si los hemos hecho o no los hemos hecho yo he ido pillando todos los saltos pero creo que hay aquí al final ¡ojo! ahí hay giro de tonel final hay que ir mejor por ese lado si no hemos conseguido nada hemos hecho los giros no pasa nada hemos hecho los giros y bajamos de 1.13 por poquito pero bajamos de 1.13 y conseguimos planitos así que vamos a hacer los giro de tonel vamos a conseguir esos tokencitos 300 adicionales a ver me vienen muy bien todos estos toques luego de cara a poder conseguir ya vamos cerca de los 20 y todavía no he comprado lo que es la oferta que tenemos en la tienda ¡ojo! que ya hemos gastado 10 ahora van de 2 en 2 vale, vale ya hemos llegado justo a las etapas que sí que nos cuestan bastantes tickets el tema de seguir avanzando pues ya con esto terminamos etapa 11 inferno automóvil inferno hombre, casi casi podría haber hecho solo una etapa solamente dan 5 pero bueno no pasa nada ah, vale tenemos aquí este inicial hemos hecho 2 aquí hemos hecho 2 ahora no la li es Valch no la liamos perfecto derrapamos por aquí importante pillar este este giro de tonel sobre todo porque hay que hacer 5 giros vamos 4 todavía me faltaría un giro de tonel giramos por aquí ¡ay! se me ha olvidado bueno, no pasa nada porque aquí también tenemos giro de tonel ya tenemos 6 así que ya lo podemos hacer normal y corriente entrar por el primero pero si veis que vais apurado podéis seguir recto porque sí que hay sí que hay justo ahí al final un giro de tonel que si os falta 1 o 2 pues lo podéis hacer bueno, ahí lo tenemos 1-10 sin problema terminamos la carrera hacemos los giros de tonel conseguimos otro planito va a estar complicado porque estamos hablando de 16 tickets por cada uno llamamos 20 pero tengo un pendiente es un montón aquí tengo pendiente 6 así que ya serían 26 y en el otro 5 así que serían 31 con estos dos con la etapa 10 y la etapa 11 llego a los 31 además tenemos aquí para reclamar el 32 vamos a hacerlo ahora y estoy a un objetivo solamente un objetivo de que se me desbloquee ya la etapa 18 que hoy toca justo etapa 18 ya el final y etapa 19 a ver, aquí vamos a conseguir bastante esa etapa 10 11, 12 14, 15 se van a conseguir un montón pero la etapa 16 y la etapa 17 por desgracia no lo voy a conseguir y estamos hablando de muchos toques muchos planos y piecitas del inferno dos piecitas del inferno que me vendrían de fábula pero bueno oye, por el momento vamos a ir consiguiendo aquí unas cuantas así que tampoco me voy a quejar del todo vamos a reclamar un planito adicional y tenemos los 150 y los 200 yo creo que a los 200 llegamos lo que no vamos a llegar es a los 350 y cosas así pero vamos igual a los 250 también llegamos yo creo que sí en objetivos y porque me quedo a cuantos de no hacer o sea los únicos que no voy a poder hacer son esta etapa que estamos hablando de bueno aquí tenemos 10 15, 16, 17 18 y aquí supongo que otros 18 ¿no? sí eso es 18 y 18 estamos hablando de 36 que no vamos a poder conseguir el resto yo creo que unos cuantos o sea que 350 y 300 300 a ver esta etapa 18 ¿cuántos son? bueno ahí justo justo va a andar yo creo que a los 300 sí que vamos a poder llegar a los 250 seguro a los 300 yo creo que también y a los 350 no nos vamos a quedar sin estas dos piezas épicas más las otras dos piezas épicas cuatro piezas épicas que no voy a poder conseguir una pena pero no pasa absolutamente nada aquí lo tenemos y ahora conseguir toquecitos que ahora hemos conseguido justo los 6 bien más tokens que nos viene para finalizar poco a poco llegando a los 20.000 ya nos queda poquito 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 para que lleguemos a los 20.000 así que nada a darle caña espero que te haya gustado este vídeo dale un fuerte like suscríbete si no estás circuito este verde donde pone Valsgamer venga la campanita y aquí tienes más vídeos del evento especial del inferno para que no te pierdas ninguno por si no los has visto nos vemos saludos